Hola que tal felinos y felinas sean bienvenidos a este nuevo preguntas y respuestas Déjenme decirles que siempre trato de contestar las mayores preguntas posibles Pero definitivamente no puedo contestarlas todas en un solo video Es por eso que cada cierto tiempo hacemos esta dinámica para poder resolver todas sus dudas sobre los gatos Así que si en este video no contesto tu pregunta por favor no te enojes pero fueron casi 150 preguntas Que como comprenderán si las contestara todas este video duraría como 5 horas Así que que les parece si comenzamos de una vez por todas con este video Power LPS nos hizo dos preguntas La primera si es bueno cepillar los dientes de un gato Y la segunda si le puedes cortar las garras a un gato con un corta uñas normal Déjame decirte que cepillar los dientes de un gato es algo que debes de hacer como parte de su aseo Ya que al igual que a nosotros la comida se acumula en sus dientes y puede llegar a causarle sarro Y por supuesto muy mal aliento Todo eso te lo explicamos en este videito que te está apareciendo en la tarjetita Así que te recomiendo mucho que vayas y lo cheques el por qué es tan importante lavarle los dientes a tu gatito Y referente al corte de garritas déjame decirte que lo más conveniente es que lo hagas con un corta uñas especializado para ellos Pero si no tienes uno a la mano es posible cortarle las garras con un corta uñas del que usamos nosotros Así que si quieres conocer la forma correcta en que le puedes cortar las garritas a tu gato También tenemos un video en el que te enseñamos la forma correcta en que puedes cortarle sus garritas Así que ahora te está saliendo esa tarjetita aquí arribita La siguiente pregunta viene del gato volador y nos pregunta qué hacer para que la caja de arena no huela mal Saludos hasta Perú Y déjame decirte que la forma más efectiva para que la caja de arena no huela mal es estarla limpiando constantemente Diariamente debemos de sacar los desechos que hay en la caja de arena Y por lo menos una vez a la semana cambiar completamente toda la arena Por supuesto darle su respectivo lavado al arenero Ya que es de suma importancia darle mantenimiento Otro tip muy efectivo es que espolvorees un poco de bicarbonato en el arenero Míclalo muy bien con la arena para que el bicarbonato pueda absorber también los olores Ya que por lo general la mayoría de las arenas vienen sin aroma Y el bicarbonato es muy efectivo de verdad para eliminar cualquier olor desagradable De igual manera te dejo un videito que tenemos de hace tiempo Donde te enseñamos todo el mantenimiento del arenero Fernanda Hidalgo nos pregunta si tenemos videos de Tango cuando recién llegó Como ustedes saben Tango es un gatito rescatado y la idea principal no era quedarnos con Tango Sino darlo en adopción Así que te voy a dejar por aquí las primeras fotos de Tango Y si encuentro algún videito de cuando recién lo traemos también te lo dejo La siguiente pregunta viene de Sandra Marit Muchas gracias por todos tus comentarios tan lindos Y ya quieres saber si tenemos algún video donde hablemos de las enfermedades de los gatitos De hecho déjame decirte que tenemos dos videos donde te hablamos de las enfermedades más comunes de los gatos Así que por aquí te va a estar apareciendo la tarjetita para que vayas y lo cheques Ya que como lo mencionas la leucemia es una de las enfermedades que le pueden dar a los gatos Juanca Troll que es uno de nuestros seguidores más fieles de nuestro canal principal Que si no lo conoces es este que te está apareciendo en pantalla Para que vayas y te suscribas también y nos apoyes por ahí Juanca nos comenta que uno de sus gatitos murió Y nos pregunta como puede evitar para que sea algo traumático para sus hermanos Bueno primeramente lo lamentamos mucho Sentimos la pérdida de tu gatito Y realmente lo único que puedes hacer es darle mucho amor a los demás gatitos Y tratar de jugar lo más posible con ellos Y déjame decirles que de hecho vi más comentarios en los que mencionan que uno de los gatitos se murió Y el otro está triste Así que por favor hay que darles mucho amor a los gatitos que aún viven Tratar de jugar mucho con ellos Y estar muy pendientes de que no dejen de comer Ya que si los gatitos dejan de comer Es de suma importancia llevarlos de inmediato al veterinario Para que el médico veterinario pueda ayudar a tu gatito Camila Mar nos hizo dos preguntas En la primera nos menciona que su gato adulto Manotea al gatito pequeño Déjame decirte que esto tiene mucho que ver con Cómo hayas presentado a tus gatitos en un inicio Ya que realmente hacer que los gatitos se lleven Lleva algo de tiempo De hecho el video anterior que subimos a este Fue precisamente el cómo presentar a dos gatos Te recomiendo mucho que no los dejes solos Ya que por supuesto el gatito grande Puede ser muy abusón con el chiquito Y no queremos que lo maltrate Así que trata de estar siempre pendiente de que no se le abalance Y si lo llega a hacer Debes regañar al gato grande Recuerda también que un buen rociador con agua Es una buena reprenda para el gato Sin llegar a lastimarlo Y también nos preguntas que por qué tu gatito bebe estornuda mucho Definitivamente tu gatito debe estar resfriado Así que te recomiendo que lo lleves al veterinario Ya que solamente él puede determinar La causa de los estornudos frecuentes Joyce y Kawaii nos comenta que a su gatita le quitaron varios de sus dientes Y que por tal motivo no puede comer croquetas Y solamente come sobrecitos Pero ha terminado por aburrirse de los sobres Ella nos pregunta qué otra cosa puede comer su gatita Sin que se lastime sus dientes Y bueno, algo que se me ocurre Es que podrías darle de vez en cuando croquetas Pero remojadas en un poco de agua Para que tu gatita pueda comerlas Pero desde luego el agua hará que estén más suavecitas Y las pueda comer sin problema Esto también ayuda a que el gatito tome más agua Y bueno, existen ciertas frutas y verduras Que puedes darle a tu gato de vez en cuando Con las que no va a correr ningún peligro de intoxicación Te recomiendo mucho que cheques este video De todas formas, en la descripción Les voy a dejar todos los links que les estoy mencionando Para que vayan y los chequen Vanessa Viera nos comenta que a sus gatos les encantan las hojas de oliva Nos dice que incluso a sus gatitos hasta se pelean por ellas Y nos pregunta si es bueno o malo seguirles dando este tipo de hojas Bueno, déjame decirte que este tema de las hojas de olivo Como el catnip es bastante controversial Ya que mucha gente ve esto como una droga para los gatos Debido por supuesto a los efectos de placer y éxtasis que producen los gatos Realmente no es que sea algo malo Pero tampoco es algo que debemos darles con tanta frecuencia Así que si les das de vez en cuando esas hojitas de olivo o catnip No les pasará absolutamente nada malo Ya que no dejan de ser hierbas naturales Como en todo, nada con exceso Todo con medida María Jesús Miranda Iglesias Tiene un problema con su gatito que no acepta su cama En estos casos es cuando podemos utilizar un poquito de trampa Y quizás polverear un poco de atrayente como es el catnip Para ver si tu gatito empieza a aceptarla un poco más Recuerda también que es muy importante donde coloques esa cama Si la pones quizás en el rincón favorito de tu gato Podría empezar a considerar acostarse en ella Es cuestión de fijarte donde le gusta más estar a tu gato Y ponerle su cama ahí Esta pregunta que nos hace AngelGamer Créanme que me preocupó bastante Ya que nos menciona que en su casa hay ratas Y han puesto veneno para las ratas El tema es que su gato se coma alguno de los ratones Y se envenene también Definitivamente esto puede pasar Ya que si la rata muere a causa del veneno Y tu gato se la come Por supuesto que podría envenenarse también Así que te recomiendo que mantengas a tu gato vigilado Y alejado del área donde rociaron el veneno Ya que no queremos que tu gatito se envenene Y en el peor de los casos Que tu gato llegue a morder la rata Será de suma importancia que lleves de inmediato A tu gatito al veterinario Ya que el envenenamiento es una de las principales causas de muerte en los gatitos Ixwith Hawking nos pregunta si es normal que a los gatos Después de un año se les empiecen a caer los bigotes Es normal que a tu gatito se le caiga uno que otro bigote de vez en cuando Pero si está perdiéndolos todos Eso ya no es normal También nos comentas que quizá tu gatito está un poco deprimido Por tu otra gatita que se extravió Probablemente si esté triste Pero el hecho de que esté perdiendo bigotes Y no quiera comer Es para que lo lleves de inmediato al veterinario Ya que solamente él puede ayudarte en este caso Para determinar la causa por la cual tu gatito está perdiendo sus bigotes Julio y Mar quieres saber ¿Cómo hacer para que dos gatos se lleven bien? Bueno déjame decirte que esto es uno de los problemas más frecuentes Siempre va a haber un gatito macho alfa Que va a ser el rey y dueño de todo Y el otro será el sometido Pero si definitivamente están peleando demasiado Tendrás que imponerte Para que ellos entiendan que el que manda eres tú Y que tú eres el macho alfa No ninguno de ellos Sé firme y regáñalos Y si pelean Mójalos con el rociador Otra forma de reprenderlos Es que aplaudas fuertemente Para que se separen Recordemos también que es muy importante No confundir el juego con la pelea Los gatos muchas veces van a pelear jugando Pero sin llegar a lastimarse El problema es Si ya se están haciendo daño Ahí sí de verdad Necesitas ser fuerte con ellos Y regañarlos Lucero Portcas Nos comenta que su pareja y ella Rescataron un gatito de dos meses Primeramente te felicito por este noble acto Y quieres saber Cómo ganarse la confianza de su gato Definitivamente el tiempo será tu mejor amigo Debes darle tiempo al gatito De que se adapte Recuerda que es un cambio para él Tienes que dejarlo que explore Que conozca Que te olfatee Juega con él Y trata de estar ahí Cuando lo alimentes Trata de acariciarla mientras come Que se dé cuenta que no le vas a hacer daño Verás que poco a poco Irá agarrando más confianza Y será un gatito muy feliz Janet Chichón Nos comenta que por más juguetes que le hace a su gatita No le gusta jugar con nada Dice que es algo más o menos como Siam Y bueno Déjame decirte que realmente Todos los gatos tienen su personalidad Algo que te puedo recomendar Que intentes jugar con un simple lacito Quizá eso le llame la atención Ya que a Siam déjame decirte Que eso es lo único que le interesa para jugar Yo le he comprado todos los juguetes Que te puedas imaginar Y lo único que le interesa Es el lacito Así que quizá tu gatita es como Siam Y le gustan solo los lacitos Inténtalo y me cuentas Whisky Natasha nos comenta Que su gato no toma agua Y pregunta si esto es malo Definitivamente sí Tu gato debe de hidratarse Es muy importante que lo estimules a tomar agua Puedes comprar alguna fuente bebedero Para que el movimiento del agua Estimula a tu gatito a tomarla Ya que aunque tu gato esté en un ambiente fresco Debe de hidratarse Animal Lover nos comenta Que su gatito está un poco excedido de peso Y nos pregunta Qué puede hacer para ayudarlo a bajar de peso Algo muy importante para los gatitos Es la actividad física El juego es el ejercicio de los gatos Así que trata de jugar mucho con tu gatito Que corra, que salte Es decir, que se ejercite Con esta actividad tomará mucha agua La cual es muy saludable Pregúntale también a tu veterinaria Sobre los alimentos de control de peso Y recuerda únicamente darle la porción indicada por tu veterinario No le dejes acceso libre a la comida Ya que esa es una de las principales causas Por las cuales los gatos engordan Irina Vega nos comenta que quiere dormir con su gatita Pero que le da miedo asfixiarla por las noches Ya que se mueve mucho Sinceramente dudo mucho que tu gatita se vaya a dejar que la asfixies Ya que al sentirte encima Créeme que va a salir corriendo Pero un buen tip que te doy Es que la acuestes arriba de tu almohada Así no habrá ninguna posibilidad de que la puedas asfixiar Y por último Durham nos pregunta ¿Por qué su gato se echa demasiados gases? Esto puede deberse a que el alimento le está cayendo muy pesado a tu gato Te recomiendo que le comuniques esto a tu veterinario Para que te recomienda un cambio de alimento Y ver si esa es la causa de que tu gatito esté tirando gases Ya que eso no es normal Bien felinos esto ha sido todo por este video de preguntas y respuestas No te preocupes si no contesté tu pregunta Ya que esta dinámica la hacemos constantemente en el canal Para despejar todas sus incógnitas Te voy a pedir de favor que nos regales un like a este video Y si no te has suscrito a este canal Suscríbete de una vez Y activa la campanita de notificaciones Para que te avise cada vez que subamos uno de nuestros videos No olvides seguirnos en nuestras redes sociales Donde todos los días compartimos con ustedes Esto ha sido todo por mi parte Yo me despido Yo soy mamá felina Hasta un próximo video Miau miau